Ok. Voy a dar información a la que yo vaya recibiendo y ustedes van a pensar si les suena con alguna y comenzamos entonces la lectura. La persona que llegó definitivamente tiene una energía materna. Es una señora con tantito llena, o sea, no es una persona gorda, pero sí es un poquito llenita de avanzada edad, pero no siento que sea una abuela, siento que es como más una presencia de una mamá. O de alguien que haya cumplido el rol de madre. ¿Leticia? Ok. ¿Andrea también? Listo. Déjenme ver, les voy a dar más información a ustedes. Era una mujer de pelo corto. Se deja ver de pelo corto. Con algo de canas en su cabeza. Me está diciendo que a ella le gustaba muchísimo cocinar para su familia porque le dije, bueno, muéstrame una evidencia de quién eres. Ella me muestra que a ella le encantaba cocinar para su familia. Me muestra sus manos y sus bracitos son llenitos, pero sus manos son muy arrugaditas. Y me dice que parte de las arrugas que tenía en las manos eran porque cocinaba bastante. ¿Alguna? 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 Vamos a pedirle otra cosa. Bueno, ella me muestra un cinturón Como si le gustaba llevar cinturones en su Hay una relación ahí con un cinturón Que no sé, no sé qué es Pero ella me muestra un cinturón Y me muestra plátanos Me muestra plátanos, no sé por qué me muestra plátanos Pero me muestra plátanos Ella me dice que no se alcanzó a despedir de la persona Que está acá Faltaron cosas por decir Faltó ese último mensaje ¿Tú no te alcanzaste a despedir de ella? ¿Eso es cierto? Ella siente que faltó ese último mensaje Esa última Esas últimas palabras Ella tenía algunos ojos Problemas de vista ¿Algo? Ella siente que Sí faltaron cosas por decir Bueno, ella siente que Su muerte fue muy repentina Sí Pero era una mujer muy alegre ¿Sabes? Tiene un buen sentido del humor Pero ella siente que no solamente fue contigo Que faltaron cosas por decir ¿Tú tienes hermanos? Sí Ella me dice que Ella siente que Las veces que Les pudo decir que los amaban No lo hizo Pero que ella les demostraba a ustedes El amor de muchas otras maneras Sí Ella me dice que Ese era el momento del hecho Es como si Alguien pensara Que se fue muy rápido Que se fue demasiado pronto Y es como si Ella les quisiera decir No, yo no me fui antes Ese era el momento Y fíjate que Tiene un sentido del humor ¿Hace cuánto falleció hoy? No, escuche bien ¿Hace cuánto falleció hoy? Fue en enero Porque fíjate que Ella me dice que Ella me dice Que allá no me faltó nada por mí Que a ella también Me haga poco sorpresa Voy a quitar Voy a quitar el audífono Porque no escucho muy bien Dale, dale Creo que ya Bueno Ella me dice Lo que me está diciendo Que faltaron cosas por decir Pero Porque ella Siente que No les dijo Que los amaba En palabras Las veces Que les hubiera querido Pero que les demostraba Su amor De otras maneras Y que no se fue antes Es como si Alguien con los Escuchara a ustedes Decir Que se fue muy pronto Que se fue muy rápido Que le hicieron Falta cosas Por vivir O que se hubiera estado Aquí todavía Pero Ella lo que le puso No me fue demasiado Pensaba No me fue demasiado Rápido Esa era mi hora Y a mí también Me agarró Por sorpresa Ella Te quiere decir Que ya está Bien Que a pesar De que No lo he mentido Ella está Ustedes Ella dice Que ella no sufrió Cuando murió Algunos de ustedes Les quedó esa duda De si ella había sufrido Si ella había sentido dolor Si ella había De pronto Padecido Porque ella me dice Que ella no sintió nada Cuando murió O sea No sintió dolor No sintió agonía No No sabría Qué pensar al respecto Porque Pues ella murió A consecuencia De De no poder respirar Por el COVID Entonces No sé Si ella Realmente Ok Ella me dice Que realmente Ella no se lo esperaba Que no Por eso La fugió Tan repentinamente Porque no se lo esperaba Ella dice Que ya no sufrió Que ya no agonizó Que ya no 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 sintió nada Y que precisamente Por eso Su transición Fue tranquila Y ahorita Donde está Ella está tranquila Ella me dice Que le digas Que 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 ella está bien Que no se preocupe Que ella está bien Y fíjate Y fíjate Que es muy incisivo Cuando Cuando lo Dice Entonces Si de pronto Ustedes quedaron Con la sensación De que Ella Que ella No está bien De que ella No ha encontrado La luz De que ella Está mal De que Es muy insistente En dejarles saber Que está bien Que está tranquila Que está feliz Entonces Si tú puedes De pronto Pasar ese mensaje A sus seres Queridos Que tú sabes Quienes son De rato Te vas a tocar Con alguien Que esté pensando Eso Porque es muy insistente Cuando va a la luz Me dice Dime que los amo Que aunque no se los dije En vida Se los demostró De muchas maneras Y nuevamente Me lo dice Ya te lo había dicho Entonces Ella quiere que Ustedes sepan Que los ama Profundamente Que los ama Es que siento Como que Como que esas palabras No le salían Muy fácil Como que Esas palabras Le costaba decir Pero que los ama Profundamente Ella me dice Que ella Los visita En la casa Donde están Donde ella vivía Que ella los visita Que no se vayan A sus traves Y de pronto Escuchan ruidos Pero que pues Ella se sentía Muy bien Que ella Visita ese lugar Todavía Que no vayan A pensar Que ella está En pena Que ella está bien Solo que Le gusta Visitar ese lugar A ti te dan Las gracias Por siempre Por siempre Estar con ella Por Ahorita Está hablando Muy rápido Por siempre Estar con ella Por Por Siento que es Como acompañarla Como Por ser la Hidra Que fuiste Hidra Que da Gracias Y te dice Que te fuiste Una gran maestra Para ella Que no te vayas A culpar de nada No te culpes De nada No hay nada No escucho Ella me dice Que no te vayas A culpar de nada No te culpes Por nada ¿Ok? No hay nada Que perdonar No te vayas A culpar Por nada Si de pronto En ti Había algo De culpa Quédate Tranquila Y bueno Ella se despide De ti Te dan las gracias Nuevamente Por estar acá Y se va Vamos con A ver ¿Tú te llamas Demi Meléndez? Sí Demi Meléndez Bueno Demi Aquí puedo ver Tu aura azul Demi Tienes un aura azul Índigo Como con violeta Y se dejan Ver Dos estrellas A tu lado Hay un espíritu Que acaba Al lado Tú Aquí todos los espíritus Guiados Están diciendo Que tú no los escuchas A ellos Todas las señales Que ellos te mandan A ti Tienes la cabeza A mil por hora Estás en muchas cosas A la vez Tienes la cabeza Tienes la cabeza Y no has aterrizado Aterrizado Alguien Sí Pero ellos te han mandado Señales De cuál De esas Esas ideas Tú tienes Que atrerizar No las haces Estás ocupada En otras cosas Que te impiden Ver las señales Que ellos Te han mandado Entonces Tienes que te dicen El baja Es la revolución Es un poquito Para que puedas Escucharnos Para que puedas Sentirnos Y puedas saber Cuál es Cuál de todas Esas cosas Que tú tienes En la cabeza Es la que tienes Que aterrizar Yo siento una tristeza Dentro de ti Quizás sea tu niño Interna Que no ha sanado No sé cómo Fue tu niñez Pero quizás Hay algo Allá dentro Que 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 tú debes Volver Sanar Porque eso Te está llegando Lo que es hoy Son bloqueos Que tú no explicas De dónde Vivo Ellos Estaban diciendo Que debes Volver A tu niño Interior Sanar Para que Todo el flujo De energía Te permita Que tu vida Fluya Con tranquilidad Porque Ahorita Estás como Estancada Estás como Que Ni para atrás Ni para adelante Pero todo Todo es un Todo es un Conjunto de cosas Tienes mil Cosas en la cabeza Y no aterrizas Ninguna Precisamente Porque no escuchas La señal De tus guías De tus ángeles Y ellos Te han mandado Diez mil Señales Solo que no las has No las has logrado No las has logrado Entender Pero si te aconsejan Pero si te aconsejan Volver a tu Ni para atrás Hay algo Quizás Que ya olvidaste Pero que te Marcó En tu Ni Es lo que Está generando Los bloqueos ¿Listo? Entonces Hay muchas alternativas Para sanar El língu interno Terapias Terapias Holísticas Psicólogo Hay muchas maneras De sanar El língu interno Pero si es Súper importante ¿Listo? Bueno Aquí llegó La presencia De un hombre Que se toca El pecho Un hombre Gracias a ti Un hombre Que nunca Tan A mi me gusta Decir gordito Porque yo soy gordita Y no me gusta Esa palabra Pero Ha llegado La presencia De un De un hombre ¿Cómo se llama? De un hombre Llenito Ha llegado La presencia De un hombre Llenito Que se toca El pecho Eh Y es muy Querendón Tiene sus Manitas Bienitas Sus manitas Son gorditas Y él Se toca El pecho No sé Si murió Del corazón Algo En los pulmones Algo En el área Del pecho Que lo siento Muy fuerte Muy fuerte Su presencia Está acá Súper fuerte Pero no veo A todos los que Estaban aquí Hay menos gente Hola Buenos días Hola Buenos días Hola Hola Ya te escucho Te identificas Con este hombre Tiene una presencia Súper Mira que Eh La El espíritu Que se hace ahorita Era mucho más suave Pero este Tiene una energía Súper fuerte Es Es Envolvente Una presencia Absolutamente Fuerte Y Con una Personalidad Hermosa Pero a la vez Con mucho carácter Con mucha firmeza Y él se sigue Tocando su pechito Pero Es que Hace como Alrededor Yo le digo pecho Pero no sé Si es los pulmones Si es su corazón Si es Eh Algo 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 Aquí En 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 Es que los Ya Mira Buenos días Es que quizás Eh Aquí en la casa Han fallecido Tres personas Y yo a esas tres personas Las siento Siempre Normalmente Todo el tiempo Las siento La persona que dice Es el hombre Él falleció Hace un mes y medio Y él Aún me persigue O sea Sigue acá Sé que Cuando él viene Él está Se siente Y es como si quisiera Decirme algo Pero son las mismas Tres personas Eh Son dos mujeres Que es mi abuela Y mi tía Y él que es Como mi primo Entonces Él falleció Y él Siempre viene Cada ocho días Cada tres días Llega y Se nos presenta En el sentido Del frío Lo sentimos No sé Qué será lo que Nos quiere decir O que nosotros Le digamos A los familiares Mira Él realmente Solamente Se está tocando Su parte De Voy a silenciar Él realmente Lo que está Dice Él se está tocando Es su pecho Y es un hombre Relativamente joven Y él sí me dice Que él no se quería ir Que le ha costado Mucho Que le ha costado Mucho Aceptar el hecho De que O sea No está En este plano Él sí me dice Que a él le dolía Que a él le dolía Esta parte Que sentía dolor Eh Y que le ha costado Mucho Aceptar Y acostumbrarse Al nuevo lugar En donde está Él está diciendo Que él postergó Muchas cosas Porque dio Porque dio la vida Por sentada Por Procrastinó Muchas cosas Porque De alguna manera Pensaba Que su estadía En este plano Iba a ser Mucho más Larga Y fíjate Que siento En él Cierto Cierto Sentimiento Como de arrepentimiento Por no Por haber postergado Cosas tan sencillas Pero que Hoy para él Son importantes Él me dice Que él hizo Cosas Eh Él hizo Cosas Durante Su vida Que no estaba Del todo Convencido De que estaban Bien hechas Pero es como Si hubiera Escuchado Consejos De otras Personas Y los hubiera Seguido A pesar de que A él Y con él No resonaban Esas cosas Y no No son cosas Malas No son delitos Sino Son decisiones Triviales Que Él Él tomó Y no estaba seguro Si eran las correctas Las que él había tomado Alejarse Fue una de ellas No sé Si estaba lejos De A La familia Que formó Madre Padre Pero alejarse Fue una de esas Esas decisiones Que no fueron Bien tomadas En su momento Que no fueron Acertadas Él también Me está diciendo Que Muchas de esas Decisiones Fueron algo Inmaduras Para su edad Pero que El tiempo No le dio Para Para Reparar Él me dice Igual yo ya estoy Tranquilo Pero me cuesta Acostumbrarme A este nuevo lugar Es como si Él tuviera En su mente A uno El hecho De que no se Quería ir El hecho De que quería Seguir acá Era como si Su vida Fuera Fuera feliz Pues mira Él fuera Él me Se hubiera Sí Un hombre feliz Un hombre agradado Con una vida Que tenía Y te dice a ti Que no tomes La vida Por sentada Te dice a ti Que no Que no des Todo por hecho Porque el amor Te llega En un solo Segundo Te pregunto Si tiene Algún mensaje Para su familia Y me dice Que ninguno Ninguno No tiene Ningún mensaje Para su familia Pero Quédate Tranquila Espero que te dan Creo que Estás muy bien Este mundo Está Quédate Tranquila Si tú piensas Que de pronto Él quería Decirle algo A la familia Está tranquilo Está Acomodándose A su nuevo lugar No te puedo decir Que está contento O feliz Pero Está En el proceso De acomodarse A este nuevo A este nuevo Espacio En el que está Y cuando El consejo Que te da Es No des La vida Por sentada No No Luego Perdes Cosas Que puedes Hacer Oro Y él dice que sí, que él es quien te visita, pero que le dé su espacio. Que le dé su espacio para dejar el espacio que una vez faltó. Que le dé su espacio, que le dé su tiempo para él hacer, digamos así, su duelo también por dejar ese espacio en mi vida feliz, pero estaba tranquilo. Entonces, no te voy a preocupar, él no está penando, no, él está acomodándose a su nuevo lugar. Dale su espacio, dale su espacio para que él también haga su proceso con el tiempo que él necesita, ¿ok? Eso es también darle de alguna manera respeto a él, ¿sí? No estar preguntándole, ¿pero qué quieres? ¿Estás entera? No sé qué. No, siempre, si tú deseas, préndale una vela para que él encuentre la luz, ¿ok? Está en la luz, él está tranquilo, él está bien. Pero sí que no se encienda de una vela, si tú deseas, si eso te hace sentir mejor. Lo que a ti te hace sentir mejor, ¿sí? Pero como te digo, él está en ese proceso de también abandonar ese lugar donde él te. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé, Andrea, si tú tienes alguna pregunta para mí. Sí, quisiera saber, porque todas las, bueno, todas las madrugadas, tipo 3 de la mañana, siempre me despierto y no me dejan dormir. Si no son las 5 o 6 de la mañana y ahí se puede conciliar el sueño. ¿Qué será lo que pasa? Él me dice que ese no es él. Ese no es él. Pero pues ahora yo sí te voy a dar el concepto, así como de parte mía. No sé si a ti te gusta sahumar. Sahuma con roberito, con salvia. Sahuma tu casa. Manténla organizada, manténla ordenada. Y así, uno, estás más tranquilo. Y segundo, si hay por ahí cosas que no deben estar, ella sale. Se nos acostumbra a tener tu casita fundada, limpia, hasta un maestro, cinco años. Y así, esas cosas que tú no quieres que estén. ¿Saben? Todo lo que tú no quieres que esté en tu casa, no va a estar en tu casa. Solamente tienes que pedirle a Dios o a quien te crea. Sí, muchas gracias. Aquí, Andrea. Y bueno, estos fueron los mensajes de hoy. Muchísimas gracias a todas. Muy lindas. Y bueno, ya entonces voy a finalizar la reunión. Espero que a Yamila te vea muy seguido en los live. Espero que algún día, o sea, que Dios llegue y me dé un mensaje. Les mando un abracito a todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.